Y de hacer un bonus Hablando de profesores La ocasión pasada fueron las matemáticas Pero hoy vamos a hablar de las sistemas Vamos Con el primero Alejandro Moreno Eso explica chimba Todos los trabajos deja por parejas Hasta en los parciales Carlos Seraso El de electrónica y tal Todo lo deja por parejas Por grupos de trabajo Y hasta los parciales por parejas ¿Qué más? Manuel Sánchez Manuel Sánchez explica excelente Es teórico Entonces todos los trabajos lo llevan por grupos Me parece estupendo Pero lo único feo Es que cuando vi la materia de primiparito De introducción de ingeniería e investigación Lo que hice Es que esa materia Disquejaba el 70% parcial Y yo muy hijo de puta Me asusté mucho Y no, eso me asustó Me asustó, me asustó Bueno Entonces vamos a pensar Otro Santiago Salazar Ese profesor Pues sí pone nota general Pero Buen profesor tal vez Pero al final del corte Eso es muy estricto Vamos a pensar en otro profesor A ver Penséis, penséis Bueno El que estructuraba Que no me acuerdo ni el nombre Es un profesor estricto Que trabajó a todo el mundo Pero yo aprobé esa materia Y muchos Pocos El profesor de programación de objetos Generoso Full steps Plains O sea Aplicaciones completas Después consultas de internet Y ya Y el de arquitectura de computadores Néstor Montenegro Explica chimba Pero Lo feo Es que el año pasado Bueno Porque O sea Cuando estaba mirando una clase de eso Pero Ahí desde afuera Porque ustedes saben que yo pasé esa materia Pero lo que pasó Es que Ese Profesor dice Que puso video BIM A nosotros No nos pusieron eso ¿Qué pasa profesor? Bueno Entonces después de eso Cuarto semestre Electiva CP Que me tocó Carlos Armando Carlos Armando Explica Excelente Todos los trabajos Lo dejan por grupos Y bueno Pues ya Dieron un primer trabajo individual What the fuck Eh ¿Cuál más? Estamos pensando Y el de redes Ay papá Ese de redes Explica chimba Porque Él dejó trabajos así Como consultar Bobadas Y lo puedo Lo puedo extraer Y la curiosidad Es Vamos a acercar A los dientes Acá Susurrando Por ejemplo Los enunciados Los saca de internet Así es Los enunciados Bueno Me quedo callado Más bien Pero cuando está En quinto semestre Algo pasó Que me muero Por ejemplo El activo CP Pues la profesora Se ve como relajada No sé Pero en general Software Me tiene con miedo Me tiene con miedo Ese profesor El fundador Sigue siendo El mismo Jorge Rauch Eso quiere decir Alejandro Moreno Y después El de base de datos Pues es el de Se me olvidó De Ay wepucha De lectiva Perdón por ser A los ojos ¿Cuál otro material Que me falta? Ah sistemas operativos Cesar Guerrero Pues no sé Nunca he visto notas Nada Como califica ETC Pero no deja parciales Y ya Bueno Eso sería todo Y bueno Entonces Ahí está Los profesores Te las metteres Bueno Goodbye For you Tienes